Hola, qué tal, cómo están? En la clase de hoy vamos a hacer una maqueta 3D sobre el sistema pulmonar, sistema respiratorio, perdón, sistema respiratorio en el cual están los pulmones, para lo cual necesitamos uno de los siguientes implementos, pedazos de cartulina para hacer maqueta, venden en los, venden en los, venden en las bazares, venden los bazares, es una cartulina sumamente gruesa, es una cartulina sumamente gruesa, también en caso que no tengan, creo que por el recurso un poquito caro, podemos tener el cartón, un pliego de papel de seda o papel manteca, color rosado, una fotocopia o el dibujo del sistema respiratorio, como lo ven en la imagen, dos pedazos de manguera, transparente, en caso de no conseguir, puedo utilizar de algún frasco que tengan en casa, hay esas pistolitas que, para flixear, hay una de esas pistolitas para flixear eso, esas, esa manguerita también puede servir, si, en los, en las tiendas de bodega de tía, venden esos, esos frascos, ya sea para matar mosquitos, esas pistolitas, le sacan la manguera, tengo este, un envase plástico, con su respectiva tapa, silicona, cinta, cute, pomics, tempero, en el primer paso, dibujamos en la cartulina, el sistema circulatorio, luego con la ayuda del cute, sacamos la parte de los ambos pulmones, si, como vean la imagen, si, luego me voy a, perdón, un ratito, con el papel de seda comienzo a, el pliego, lo doblo por la mitad, nuevamente lo doblo por la mitad, y por último, nuevamente lo doblo por la mitad, tres veces lo he doblado por la mitad, si, queda más pequeño, luego en ambos pasos, superior o, superior o inferior, o inferior, voy yo a sacar, a doblar, dos centímetros o dos centímetros y medio, si, como vean la imagen, un dobes, una parte de dos centímetros y medio, si, en cada lado, superior o inferior, bien, luego, que hago, eh, mido el pulmón, si me sobra un sobrante, también lo comienzo a doblar, tiene que ser de, de esa, de esta manera, el porte, eh, un rectángulo, que sea, ni muy ancho, ni muy largo, pase, parecido al del pulmón, este procedimiento, repetimos dos veces, para el derecho y para la izquierda, una vez, lo, el dobes, tanto superior o inferior, de, de, el dobes, superior o inferior, de dos centímetros y medio, de dos centímetros y medio, comienzo a ponerle goma, comienzo a ponerle goma, si, comienzo a ponerle goma, y también la parte, un poquito que me sobró, en la parte también, le pongo goma, si, luego, lo voy poniendo, pero, por debajo, en la parte de adentro, le pongo cada paquetito, si, lo voy poniendo, no encima, sino en la parte de adentro, para que se vea la forma del pulmón, luego, que hago, eh, cojo, estas mangueritas, les pongo, uno, las dos mangueritas, pueden ser, 30, 30 centímetros, dependiendo del largo, ustedes ya pueden observar, en la gráfica, las pego en la mitad, con, con, cinta, en ambas hojitas, en ambas, en ambas, como especies de funditas, que realicé con el papel, manteca, hago un orificio, en, los pego los dos, y hago el mismo orificio, en la misma posición, para que, para de esa manera, colocar la, manguera, si me queda un poquito más abierto, le sello con, silicona, si, si me queda un poquito abierto, le, le pego con silicona, en este caso, silicona líquida, o silicona de esas pistolitas, luego, que hago, eh, voy acomodándolo, recuerde que eso va en la parte de adentro, si, ahora, pues ya lo puse, hago, en el lado de la tráquea, hago un agujero, para que, de allí, va a pasar, las dos mangueritas, va a pasar, por ese lado, hacia adentro, para que no se note, esto, un poco feo, que se encuentra, si, y ahí está, no, miren que observe, este, el, el, como un, especie de un puente, lo que está hecho, la manguerita está unida con la cinta, ahí, en esa especie de puente, allí le vamos a poner, este, eh, vamos a introducir, la, las dos mangueritas, y van a quedar, del otro lado, del lado, del otro lado de la cara, está, miren cómo está allí, si, a ese le vamos a adaptar, una, una botella de plástico de agua, y vamos a crear un, un orificio, puede ser con, o un, o un coctín, o si no, con un clavo caliente, hacemos un orificio, y si sobra, y lo sellamos, no, si sobra aire, si sobra espacio, lo sellamos con silicona, para que esté todo cerrado, cerrado, de esta manera, presionamos la botella, y este da aire, y este se observa, pues, en la parte posterior, estamos en la parte inferior, pero, para sellar esto, sellar esto, que hacemos, alrededor de, de esta parte, colocamos, nuevamente silicona, ponemos otro pedazo de cartulina, para maqueta, o en este caso, cartón, para tapar, la parte inferior, que no se vea, y luego, eh, en la parte superior, donde está, eh, las mangueritas con cinta, ponemos silicona, como que quede un puentecito, levantado, y ahí está, lo presionamos, antes de presionarlo, pues, le voy a dar, este, efectos, con un marcador, como especie, que se van, venas, en caso, que no, en caso, que no tenga el fomis moldeable, como ya vimos en la clase anterior, el fomis moldeable, es una masa, fría, una masa, masa fría de color, ese se llama, fomis moldeable, y lo puedo dar, poner allí, si, en caso, que no tenga el fomis moldeable, lo puedo poner con marcador, igualmente, para terminar, le puedo poner color, al, al dibujo, en este caso, aquí está terminado, en caso, que no tenga el fomis moldeable, le puedo poner, tempera, pero sería, preferiblemente, el fomis moldeable, que era como una capa de, de 3D, se recuerda, que ese, con ese, se pinta, los, los, con las dedos, no, la fundita, creo que vale, 75, o un dólar, bueno, eso era todo, gracias, Gracias.